hola a todos qué tal estáis bienvenidos un día más a la cocina de queso rey hoy os traigo una recetita un poquito diferente se trata de un pantatún que he hecho con patatas, atún y tomate frito lo he hecho en el horno y está súper rico así que espero que os guste y vamos al lío os dejo los ingredientes al final del vídeo o en la descripción vale vamos a empezar cociendo las patatas ponemos una olla con agua le echamos sal ponemos el fuego al máximo y cuando empieza a hervir echamos las patatas cuando empieza a hervir de nuevo tapamos la olla y ponemos el fuego al 4 y mientras vamos a cocer los huevos en un cazo echamos los huevos los cubrimos con agua y le echamos sal y vinagre lo dejamos con el fuego al máximo y cuando empieza a hervir bajamos a 6 y medio y lo dejamos 10 minutos pasados esos 10 minutos apartamos los huevos de fuego y los vamos a echar en agua fría así cortaremos la cocción ya tenemos las patatas listas también así que las vamos a apartar del fuego y las vamos a echar en un bol al bol de las patatas les vamos a añadir un huevo y un poquito de atún no todo es un poquito solo y ahora vamos a triturarlo todo para hacer un puré cuando ya lo tengáis bien triturado y nos queda una patita así le vamos a echar dos cucharadas de tomate que ya sabéis que en el canal tenéis un vídeo con cómo se prepara el tomate frito ahora le vamos a añadir como media cucharada de nuez moscada un poquito de pimienta al gusto y lo removemos para que todo mezcle bien ahora vamos a pelar los huevos los tres huevos y vamos a cortar uno en lonchas que lo reservamos y los otros dos en gajos para después picarlo vale y echárselo al atún aplicamos bien y ahora lo rebujamos todo lo echamos en el bol del puré y lo removemos todo bien para que nos quede una mezcla homogénea ahora cogemos la base donde vamos a hacer el pan le ponemos papel vegetal y la vamos a pintar con aceite de oliva origen extra tanto el papel vegetal como las paredes de la base y empezamos a echar nuestra mezcla la vamos a extender bien para que no nos queden huecos de aire ahí bien lisita y ya sólo nos queda llevarla a horno que hemos precalentado a 180 grados y dejarla 20 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo y posteriormente le ponemos el ventilador durante 10 minutos a 200 grados y aquí tenéis nuestro delicioso pan de atún ya horneado esto lo podemos decorar con anchoa y está con un huevo duro y con unos pepinillos o añadir también una lechuguita mira cómo queda cortadito y este pan de atún nos puede servir como una cenita o como entrante o guarnición en una comida y bueno ya tenemos lista nuestra receta de hoy espero que os haya gustado y si os ha gustado ya sabéis darle a me gusta suscribiros al canal y compartir la receta con vuestros amigos que a mí me ayuda mucho ayuda que suba al canal y a ustedes no os cuesta nada un saludo a todos muchas gracias a esta receta y nos vemos en la próxima receta gracias 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 Gracias.